Cifras del Centro de Control Animal indican que cada semana hasta 15 animales de compañía son entregados al municipio por sus propietarios. La jefa del departamento, Arlene Natalia Navarre-Sendiz, mencionó que los problemas de comportamiento de las mascotas y la creencia de que los animales son desechables son tristemente las principales causales de arribo de ejemplares al Centro de Control Animal. Destacó que se prevé instrumentar un curso de capacitación al personal de este centro sobre el tratamiento de la mala conducta de las mascotas, el cual es al mediano plazo que podría hacerse extensivo a la población en general como una forma de abatir el abandono de estos ejemplares.